Y mi segundo nominado esta noche es Nathalie Umaña. La decisión de ayer generó, por ejemplo, a Nathalie, que está muy mal conmigo. Igual también siempre hay que saber que este juego está hecho para eso. Yo creo que eso está en boca de todo el mundo. Desde tu lugar, pues, es una buena jugada. Por lo menos el tribunal es una vaina demasiado fuerte, entonces surgió ya un debate más bien moral que los hirió, porque ya nos metimos un poco al rancho. Porque a pesar de que nuestra posición es clara, pues uno no es quien para decirle, sabes, lo que estás haciendo está mal. Total. No se pueden ver si versar las relaciones y lo que se ha construido por un juego, ¿me entiendes? O sea, ¿a quién nos vamos a dar cuenta de eso? Exacto. ¿Ellos están en una relación, pues, estable o qué es eso? Sí, o qué hay ahí, o qué. No sé. Yo escuché antes de entrar que las estrategias que utilizaban Melfi era enamorar a las mujeres, que lo había hecho en otros realities. Ok. Si me entiendes, para poder ganar. Ok. Eso lo escuché, no de una fuente, sino de varias fuentes. Luego te digo, mi objetivo es Melfi. Yo no lo niego. Claro. ¿Entiendes? Muy bien. Un nuevo día inicia en esta casa y adivinen qué. Melfi y Natalie, para sorpresa de muchos, decidieron coger caminos diferentes. Si es que donde manda capitán, no manda marinero y él decidió hacerle caso a su mamá. Ay, pues, es que una relación con Melfi, yo no le puedo poner nombre a esa relación. Lo que tengo clarísimo es que somos amigos, somos parceros. Quiero lo mejor para él en las pruebas, en la estadía acá, y quiero lo mejor para mí. Aquí también. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé. Yo creo que cuando uno es amiguito como que se cortan muchas cosas, pero pues química hay. Entonces, no sé cómo se vaya a manejar. Esperemos que el tiempo hable. O sea, no puedo decir, no, no va a dejar que me abrace, que me dé pico. Eso yo no sé. Le bajamos ahí tres rayitas a tanta intensidad. O muchas rayitas o lo que sea, pero yo también sentí, mi corazoncito también sentía que lo necesitábamos. Le falta, obviamente, pues, vivir muchas cosas más. Y qué bonito que las viva como él quiera vivirlas. Y la misma vida te va guiando cómo debe filtrar las cosas y lo vas tomando a la medida que lo vas viviendo con más seriedad. El apoyo siempre es muy importante. Muy linda. Muy linda. Además que, pues, muchos factores externos también que te deben tener ahí. Pero igual lo que lo decían. He intentado manejarlo mucho. No, pero mucho. Sí, baby, mucho. Eres mucha bebequita. Mucho, nena. Mucho. No quiero decir que se terminó así como que acabó la relación con Nathalie. Creo que ambos nos hemos desenfocado a lo que vinimos realmente o a lo que yo también vine a Colombia. A mí me gustó esa energía de él, porque también lo vive Raquito, ¿sabes? Siempre hace una semana. Y líder, y yo puedo, y hago, y estratega. Y que se vaya pagando eso. No estaba chévere. Se me encanta. Es enfermo. Le pasó de todo. No es el fin del mundo. Seguimos llevándonos bien. Yo creo que es lo más maduro que podemos hacer. Lo fácil para nosotros sería hacer como que, ah, sí, no importa nada, sigamos. Y como que, aunque ambos estamos como acostumbrados a hacer así, todo eso es como que una prueba, pues, de que seamos responsables, seamos fuertes. Y como digo, también es una manera de enfocarnos nuevamente en el objetivo de que realmente vinimos acá. Por ahora ya se acabó. Y enfocarse en la competencia, en lo que vinimos a hacer aquí. Estaba extrañando a ese guerrero chévere, estratega y demás. Entonces, o sea, es que en realidad no he podido decir nada más que muy acertada la llegada de tu mamá. Entonces, vamos una pregunta. Lore 2 Lore 2 Nuestra Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy el jefe les ha encomendado una prueba bastante difícil de mucho contacto físico. Lo que nos preguntamos en este momento es ¿qué pasará entre los equipos? ¿Será que sí lograrán unirse sabiendo que hay personalidades tan distintas, como que se sienten tan disparejos, hemos visto choques? ¿Esta unión es importante para que salgan victoriosos y se puedan llevar ese beneficio? Esto lo vamos a comprobar a continuación. Hoy el cielo y el infierno tienen que enfrentarse para competir por un beneficio. Como líder de la semana estoy muy a la expectativa a lo que nos vamos a enfrentar esta semana con la prueba de beneficio. La prueba de hoy es un divertido reto en el que ustedes se convertirán en la comida y se enfrentarán en una batalla épica cuerpo a cuerpo. Hoy somos un solo equipo, así que hoy vamos con toda para ganarnos ese beneficio. En esta prueba solo jugarán ocho integrantes de cada equipo. Por eso deberán reunirse para elegir a uno que los apoyará desde las gradas. El equipo cielo tiene que estar tranquilo porque no sabemos a qué tipo de prueba nos vamos a enfrentar. El equipo ganador tendrá un beneficio que estoy seguro les va a encantar y se les anunciará en la gala de esta noche. Prepárense para una deliciosa lucha. Aquí no, que equipo cielo, allá está más equipo cielo, acá está más equipo infierno, nada. Aquí somos un solo equipo y vamos con toda. Nos queda solo esperar y tratar de estar unidos para eso. ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Muerte! Infierno caliente, somos los más calientes. En este equipo entendemos que el trabajo en equipo funciona mejor que las decisiones de uno solo. La competencia y el alma ganadora la tenemos en este momento. En el equipo en el que estamos. Una cosa es que mi corazón sea cielo y que ahora mi cuerpo esté ardiendo en el infierno. ¡Cuerpo a cuerpo! Porque el trabajo en equipo hace la fuerza. Cada uno de los que estamos aquí tenemos alma de ganadores. No importa que nuestro corazón esté en cierto lado. Queremos ganar. Y una cosa son las amistades que tengamos por fuera, tipo el Team Papi y el Team Escuela. Pero a la hora de la competencia vamos a estar súper unidos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, vamos con todo a romperla hoy. La vamos a dar toda porque queremos ganar. Y el equipo infierno está unido. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Abajo de la dictadura! Yo creo que aquí cada una de las personas tiene su bomba. Esta mujer es fuerte en competencia. Es fuerte en competencia, es fuerte en más. Es fuerte en competencia, es fuerte en más. ¡Infierno caliente! ¡Somos los más calientes! ¡Puro arrecho lo que hay aquí! No importa las personas que conformen cada equipo. Lo importante es estar en equipo, trabajar en pro de él y ponernos siempre la 10 para sacar las pruebas a mayor cabalidad. Es indiferente si se cae o no se cae bien. Igual acá nos caemos todos bien. Es que hablan como si no nos cayéramos bien, ¿no? Ustedes sí me caen bien. Podemos tener el corazón repartido entre cielo e infierno, pero a la hora de competir. No solo, somos un equipo. Una cosa es una cosa, otra cosa. Una cosa es la convivencia y otra cosa es la competencia. Karen y yo somos el ejemplo vivo porque en nuestros peores momentos a la hora de competir estábamos súper bien. Yo creo que también es importante tener en cuenta que este es un equipo conformado hace tres días. Entonces es complicado que alguien tenga la rienda desde el lunes. Lo interesante es que el mismo juego plantea que los líderes vayan cambiando. Y ser líder también es renunciar un poco, ¿no? Es soltar, es dar ejemplo, por ejemplo. Tomar a veces decisiones que tienen que ser decisivas y trascendentales y rápidas. Es una nave, amores, y en la nave todo es sinergia, todo es conexión. Estás poniendo a pillar en la que va a dar el líder. El cielo es el templo y el ejemplo es el ejemplo. Somos el equipo cielo y venimos a ganar. No tenemos porra, haremos que al infierno corra. Está buenísimo, Marín. No pudimos pensar una mejor. Me queda confirmado que estamos súper conectados. Te mamá, ¿donde es mi código? No. ¿Dónde? Ella. Sandra. No, nunca te he aceptado. Y dilo todo el tiempo que quieras. Obvio. Pero amor, en pleno conexión, sinergia, equipo. Estoy mamada del código galáctico. Encojo. Porque ella aclaró. Ella es la que está mamada del resto, ¿no? En cuanto a lo de la porra, no es nada personal. Es mi carácter, mi forma de hablar. Realmente, yo no creo en los extraterrestres. He respetado mucho lo tuyo. Y he tratado como de integrarme en esos temas, respetándolo mucho. Pero no quisiera como que en todo siempre haya... Es como yo tengo una marca de vestidos de baño. O la 8 tiene su marca. Y que yo todo el día esté ahí, 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 como tratando de metérselos. No me parece. Sandra, es un idioma. Pero espera, espera, que yo estoy hablando con ella. No, está hablando con mi triste que me quedara, yo tengo que hablar. Yo le estoy como pidiendo una disculpa si de pronto te hice sentir mal. Bajémosle un poquito. Amor, estamos en el confesionario y lo que yo invito es conexión, conectados. Entonces, como el... No, estoy mamada del código, es como... Pero sí, o sea, sinceramente... Sí, te entiendo igual, yo respeto. Es como que tú me digas, tu mamada, tu temperamento, te digo, te acepto. ¿Entiendes? ¿Y tú vas a cambiar por eso? No, no vas a cambiar. Claro, porque ella te dijo, o sea, es su idioma, tú no le puedes decir a ella que se calle. Yo entiendo y está bien que no creas en los extraterrestres, es totalmente respetable. Yo entiendo esa información. O sea, cada quien dirá las cosas desde el punto de vista que lo quiera ver. Yo entiendo lo que dice Sandra y lo que Sandra tal vez quiere decir es que el hecho de que MAPE crean los extraterrestres a su idioma no significa que eso sea lo que no identifique como grupo. Hola, MAPE, buenas noches. Hola, preciosa. Bienvenida a la línea de la vida, MAPE. Gracias, amor. Aquí vas a abrir tu corazón para que el público pueda conocerte mucho mejor. Nos vas a contar cómo ha sido tu vida desde que naciste hasta hoy. En el tablero que tienes enfrente vamos a empezar a ubicar todas esas fechas que son importantes para ti que han marcado tu vida. Muy bien, amores. Muy bien, amores. Nazco en 1981. Mi infancia la recuerdo muy especial. Mi infancia fue espectacular. Muchos valores, sobre todo mi papá y mi mamá han sido, siempre están y están, son mi vida. Vengo de dimensiones muy altas al planeta, amores, y desde chiquita siempre he tenido como esos dones. Estaba en un colegio, en un colegio femenino, en donde también tuve un poco como de bullying. No sé si también era por mi frecuencia, si yo lo decía, pues estaba como mal dicho o me causaban de loca. Entonces, mucha información para esa edad. Entonces, yo como que me lo callaba. En 1999, mi hermano Juan David fallece. Yo tenía 17 años y él 14, y le diagnosticaron leucemia linfática aguda. Es uno, por no decir, los mayores dolores. Hablarte de eso es algo como muy adentro de mí, pero siempre muy presente en mi corazón. Me casé en España, él vino por mí, y viajamos a España. Llego a Alicante en el 2003. Este es otro escenario muy importantísimo. Andrés, me enseñaste desde aquí. Te amo, aunque no sé realmente ahora si estás bien, pues eres un maestro de vida. 2010 a 2015, en Inglaterra. Y ahí viene como este despertar, en donde ya conecto, yo seguía casada con Andrés. Y ahí estuve cinco años. Lo que pasa es que sí fue un proceso de despertar muy duro. Mis amores, pasé por depresiones fuertes. Andrés y yo igual no entendíamos, yo estaba en un despertar muy grande. Venía mucho a Colombia como, descansito, corazón, feliz. Y volvía a Inglaterra, y como me marchitaba, lloraba mucho. En un edificio de apartamento donde no era el más adecuado. Ya fue una alarma. Mis papás eran, bueno, coge tus maletas, yo cojo mis maletas, y coge tus maletas, las organizas. No, o sea, estaba, mis papás fueron una guía muy linda, pero fue un escenario demasiado fuerte. Andrés se quedó en Inglaterra. Él no quería volver a Bogotá, y yo ya anímicamente y vibracionalmente ya no podía estar más allá. Puro agradecimiento que le tengo, y espero donde estés, estés bien. Y energéticamente ya en el 2021, a finales, lo que más quería era un regalo para un viajar a México. Y me llevo la vida a estar en las pirámides de Teotihuacán, y agradezco inmensamente este despertar. He sido uno de los regalos más, donde ya dejo el registro, amores, ya lo dejo, ese es el código, ese es el amor. Esa es la línea de tu vida. Gracias por abrir tu corazón. Fue un placer tenerte aquí. ¡Gracias!